No se escucha, yo no escucho nada, que dice la raza de arriba, que dicen los de aquí abajo, pues que se escuche el aplauso para Don Lupe Tijerina, el mero original, cadete, échale a Don Lupe Por ahí dice una leyenda que en el rancho de Canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñaladas ahí entre los mezquitales El causante de esas muertes, Santos Valdez se llamaba, a las tres por separado, les decía que las amaba, pero a ninguna querida, nada más las engañaba Ahora sí, Monterrey, vamos a cantar, vamos a cantar Si Taira de la posta, se trata de una de bien, se trata de un rey, 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 se trata de un rey Dicen que en la cuna seca, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban Santos Valdez fue a sus tumbas, para pedirles perdón, rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allá murió en el panteón Lucita era de la posta, del charco azul mar Y decía, yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Un abrazo fuerte para Don Lupe y yo le cedo el micrófono a mi compañero y amigo La Barca Gil Un gusto Gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias